qué rollo mi gente me dejé venir por las almejas aquí aquí con mi compa sergio mejía alias el catre que roba buenos días mi compa buenos días mi compa aquí andamos vengo por las almejas recién llegada así que se la está contando para llevármela oiga pero quiero enseñar aquí a la gente que como tiene ordenada su casa me da permiso de grabar su casa para para que vean el detalle que el tiempo y el detalle que usted que usted se tomó para hacer todo este estos estos adornos es que se llama mi gente como tiene su casa mi compa aquí decoradita con puras conchas chécasen a mavila es una chulada bienvenidos finca almejía allá es todo chéquense nomás mi gente toda pero exactamente toda la casa está decorada con conchas de almeja reina almeja china voladora y y no más no más veo yo eso sí que es increíble mi gente está muy bonito muy bonita ver a esta casa decorada así de puras conchas de almeja es una familia muy bonita mi gente que he tenido el gusto de mirar de de conocer perdón ya hace varios años pues de hecho cuando empecé yo el negocio el mi compa mi amigo sergio mejía me brindó mucho la mano porque ellos son una familia de almejeros que ellas tienen tiempo dedicándose de ir a trabajar con la gente para allá para el perigüete un saludo para la gente del perigüete y pues es el que mi proveedor de de almejas pero guachese nomás como tiene su casa mi gente es increíble me gusta mucho venir a esta casa porque me gusta la decoración el cariño que le pusieron a esta casa por todo alrededor de la casa mi gente por todo alrededor de la casa chiquese nomás chiquese nomás por este lado también tiene toda la pared hacia hacia allá todo todo vigente es una hermosura de casa con decoración de conchas de almejas se imaginan mi gente todo todo el trabajo todo el tiempo la dedicación que tiene esta casa para para tener esta fachada así con puras almejas puras conchas de almejas es lo que lo distingue de que es una familia de almejeros es una familia que se ha dedicado toda su vida a mover a trabajar con las almejas una familia muy bonita la familia mejía chiquese nomás mejía lópez disculpen la familia mejía lópez chiquese nomás bienvenido finca al mejía pues ahí quedó mi gente chiquese nomás estas son las almejas que me voy a llevar para el negocio allá los espero para que por para que les disgusten recién llegaditas como todo el tiempo trato de tenerlas frescas nuevas muchas gracias mi compa por dejarme grabar su casa y para que la gente vea como tiene usted adorado su casa mi compa como la ve pues ahí está fíjate con muchas ganas fíjate la neta porque a veces que somos almejeros tuvimos que hacer la casa con decoración de almejas la neta no rato se ve muy bonita díganme respetos para usted y para toda su familia quiero decirle a su gente que esta almeja no tiene amigas no ya viene lista no tiene amigas entonces que la recomiendo esta la recomiendo no tiene amigas ya viene viene lista nomás si no está bien tres gotas de limón y para adentro tres gotas de limón y para adentro la verdad que si fuera de cura las almejas están bien buenas no sé si sea porque están sacadas en diferentes tierras por allá por perihüetes que se van a limpiar así es muy limpio por ahí así es que es arena no lodo no no es arenoso es limpio arenoso es limpio oiga pues ya le enseñe a la gente y su casa que está muy decorada muy bonito se lo agradezco por permitirme grabar su casa para que la gente vea no y muchas gracias mi gente pues aquí está mi compa sergio mejía mi amigo casi hermano que me ha apoyado mucho en mi negocio y eso donde donde yo pues es mi proveedor de las almejas pues que me que me ha dejado todo el tiempo las almejas negras y pues muchas gracias por el tiempo mi gente y sígamos los que no me siguen saludos mi compa sergio mejía luego nos miramos hay que apoyar de la sien ayá i i i y i